¿Quién es ese tipo? Kira ¿Qué apariencia tan peculiar? Me apuesto a que eres un todo un personaje Soy un personaje Me llamo Bollus y pertenezco a la compañía Ginkgo Ginkgo ¿El para qué cosa de quién? Iba a hablar de ti Dicen que caíste del cielo nada más y nada menos ¿Cierto? Como te podrás imaginar Es una historia que no pasa inadvertida para nadie Por todos los cielos ¿Y eso que llevas ahí es un pokémon? Quiero que me lo encuentres todo sobre ti Un buen mercader se aprecia al investigar Todo aquello que resulte misterioso y novedoso Digamos que este es mi deformación profesional ¿Te parece si nuestros pokémons se enfrentan en un combate? Eh, muy bien Me gusta la cara del protagonista Está como que, ¿qué? ¿Qué quieres decir con eso? Me encanta tu predisposición ¿Qué ganas de conocerte a fondo? Además un pajarito me ha dicho que vas a participar en una prueba de admisión Recuerda que si tus pokémons se quedan sin peces o puntos de salud Habrás perdido Ven a este combate se te vendrá de perlas para ir entrando en calor ¿Cómo son los combates contra entrenadores acá? A ver Volus me desafía Son como RPG supongo, ¿ah? Porque no son como... ¡Un Togepi! ¡Lol! ¡H-Wat! ¿Puedes ir tú? A combatir ¿Me puedo mover? ¡Oh sí, me puedo mover! Ok Vamos a poner... Eh... ¡Luchar! ¡Placaje! ¡Placaje! Bien, 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 bien Ahora... ¡Tugepi usó placaje! Ok Ahora vamos a... ¡Placaje! Vamos, placaje Está divertido poder moverse en los combates Está muy divertido Porque puedes verlo todo Y gané, ¿no? Ahí está, ahí está Es nivel 5 un Togepi ¿Dónde tiene ese Togepi, ah? Y se pone el pantera como si fuera de cine Cosa que está... Está chévere Aprendo a hacer los movimientos y los objetos y el mundo entero se abrirá ante ti Te lo aseguro Ah, que ya sigue creciendo mi... Oh, ya que es el nivel 6 Yo tengo un nuevo movimiento Supongo que un nuevo tipo agua, ¿no? ¿Qué es divertido que los Pokémon se midan en combate? La verdad que sí Cuanto más luchan, más experiencia que adquieren Y eso les permite aprender nuevos movimientos y volverse más fuertes Le estima que tan poca gente lleve Pokémon consigo Pero claro, por eso tendrían que prevenir a usar las Pokéballs Y son nuevas Los Pokémon que se merecen un descanso tras el combate Déjame que los cure ¿Cómo los curo? Pociones, ¿no? Y yo a ti como crecimiento quiero regalarte estas pociones Amigo creado del cielo Miren todo, solo por caerle al cielo me dan muchas cosas Gracias Poción con una medicina de razón a 60 PS ¡60 PS! ¡Wow! Un gran cambio Si tus Pokémon se encuentran débiles Dale una de estas pociones para establecer sus energías En cuanto a la prueba, estoy seguro de que la pasarás sin problemas Confío en ti Cuanto más miembros tenga el equipo galaxia Más clientes tendré Así que me encantado Lo hace por negocios Genial Todo para que al final, pues Compremos más, ¿no? A este tipo Él está dando una caja de sorpresas No solo sabes destapar Pokémon Sino que encima sabes pelear con ellos a las mil maravillas Si te parece bien, salgamos hasta la plaza de la obsidiana Cuando veas a salir del viejo jubileo Elegí un destino en el mapa y muestraselo a Salva El guarda de la puerta Es una medida de precaución Por si algún Pokémon te ataca y pierdes el conocimiento De esta forma podrán ir a ayudarte Pero si no voy a su ubicación que marco, pues ¿Me pasa algo malo? En cuanto cruces la puerta principal Tu prueba de dar a comienzo Tengo miedo, ¿eh? A ver Me voy, me voy, me voy, me voy ¿Qué pasa? Salva Erden de Hoxie, ¿cierto? Estoy informado de que pasarías por aquí La prueba de misión tiene lugar en los alrededores de la villa Recuerda que tenés mucho cuidado Actuar siempre con precaución, ¿vale? Amigo, tranquilo No voy a poder contra un Ursaring A ver, vamos a ir supongo que acá, ¿no? Pared obsidiana Ok Ya está Puse mi campamento O siempre hay un campamento en cada lugar de la zona Ahora mismo nos hallamos en uno de nuestros campamentos base Aquí estarás a salvo y podrás descansar Como ya sabes, las pruebas de admisión consisten en atrapar tres Pokémon diferentes Un Vidoff, un Starlight y un Chins Puedes empezar cuando quieras ¿Qué sucede, profesor? ¿Qué onda con la cara de Kira? Estaba pensando en lo que me dijo la capitana después de que os fueseis Que tendría que hacerme responsable de cualquier cosa que pudiese acaecer a nuestro invitado La capitana Selene es muy estricta con todos Incluso con usted, profesor ¿Pero acaso hay algo que pueda hacer al respecto? No hace falta que me inmiscuyan en este asunto Sé que puedo confiar en Rekoxi Ajá, o sea que toda la responsabilidad recae en mí Espero estar a la altura Pobre Kira De todas formas, Rekoxi Conseguiré pasar la prueba Estoy segura Porque ahora ya estás yo cerca y puedo pegar con Pokémon Vamos con... Con Kira Es que la cara del protagonista, güey Es que la cara del protagonista Está como que... Esta es la colina del anhelo Donde viven los Pokémon que te han encomendado a capturar Pues yo no veo nada Aparte de... O sea, no veo Pokémon Para ser obsidiana O como dirán en japonés Konichiwa No sé si no es Mira, justo ahí Un Bidoff Ay, no escuché lo que dijo Pues se ve fácil el Bidoff No creo que me ataque, ¿no? No creo que me mate un simple Bidoff Apuntar bien es la clave para capturar Pokémon Aunque eso ya lo sabes de sobra, ¿me equivoco? Bueno, nunca está de más recordarlo Los Bidoff son Pokémon mansos por naturaleza Así que puedes acercarte a ellos sin problema Ok, Bidoff está bien Bidoff está muy bien Corre Puedo sacar mi 8 Watt, ¿no? En teoría Ah, sí lo puedo sacar A ver, 8 Watt Oh, qué genial ¿Puedo regresarlo? Ah, sí lo puedo regresar Ok, ok Apunta a Bidoff y hazle uno de los Pokéballs Ok A ver, Bidoff Vas a ser capturado en este mismo 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 Momento Ahí está Y capturado, ¿no? Ahí está Bidoff capturado Suena ser muy buena vez Cosa extraña Pero creo que es bueno Porque pues como son varios Pokémon Que tengo que capturar Pues será muy Lento Que capture 1, 2, 3, 4 Y ya está Han conseguido capturar un Bidoff Es hora de ir por el siguiente Pokémon Vamos a capturar ahora Un Starly Pero no hay Starly Ah, ya vi uno Ya vi uno Mira, un Starly Es un Pokémon asustadizo Así que huiré enseguida Tendré que capturarlo con mucho sigilo por la hierba, ¿no? Pero no hay problema Agáchate y podrás acercarte sin que se dé cuenta Está bien Entonces tengo que hacer esto Me agacho Y lo capturo, ¿no? Me agacho Y lo capturo Ay, no Se está yendo a la derecha Cuidado Cuidado Lento 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 Más cerca Ahí está Lo atrapo Sí, lo atrapé Me gustó esto Me gustó esto De poder agacharse ¿Has conseguido capturar un Starly? Ahora solo te queda uno Un Chins Y es más peligroso, supongo, ¿no? Porque, bueno, es un Chins Ah, una cosa Algo que me falta por enseñarte Se trata de cómo lanzar las Pokéballs ocupadas por tus Pokémon Según Capitana Selena Debes poder expulsar el botón X Para alterar entre tus objetos y tus Pokémon ¿Cuál es el botón X? No tengo idea Prueba lanzar los Pokémon contra árboles o algos rocas Es posible que te traigan vallas u otros objetos útiles Historia de que tu compañero o trepeste Te los ayuda para capturar a Chins ¿Qué haces superior a la prueba? ¿Puedo hacer eso, entonces? Hacer ¿Lo maté? Pero qué imbécil Ay, no, aquí está Eh ¿Me ayudas, amigo? ¿Hacho what? Oh, así es Tres vallas aranjas Y si lo choco contra la roca ¿La rompe? A ver No, no hace nada Y vamos con la última parte de la prueba Capturar al Chins Un Chins ¡Qué miedo! Me dio grisa como lo dijo Porque es como que Oh no Es Chins ¿Has notado que Chins es de carácter agresivo? Eh, la verdad que no 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 te preocupes Fíjate bien en el Pokémon Y entenderás de lo que hablo Los Pokémon agresivos que están alterados Repelerán a los Pokémon que les lances Cuando un Pokémon adapte un título hostil hacia ti Aparecerá sobre un icono en forma de cruz Ok, o sea Tengo que combatir con ellos Pero no hay problema Porque yo sé exactamente lo que se debe hacer en estos casos Hay que combatir contra ellos Si necesitas una Pokémon en el pleno combate Capturarás capturarlos Para dar comienzo a tu combate Haz elegir alguno de tus Pokémon Y lanzarlo acerca del Pokémon que quieras capturar Como en Pixelmon Parece que los combates no se te dan mal Por lo que no creo que tengas problemas Eso espero Ahí está el Chins Vamos con Ashowat Aunque tengo Aunque soy muy débil Contra Ashowat Porque soy tipo agua Pero Ahí está ¡A pelear! ¡Vamos Ashowat! ¡Utiliza! ¡Aquayette! Muy bien Creo que lo mato en la siguiente ¿No? ¿Cómo usan los Pokéballs acá? ¿Ah, sí? ¿A la zona Pokéball? Sí No tengo que apuntar Así que está bien Y se atrapa, ¿no? ¡Bien! ¡Ya está! Chins atrapado Me gusta la temblar Cómo se pone el... Cómo cambia la hecha de UD del juego Miren la cara de Kira ¿Cómo no va a dar risa esto? ¿Has sido capaz de descartar Los Pokémon sin miedo Y los capturados sin problema? ¿Quién iba a pensar Que alguien como tú Caería del cielo? ¿Quién lo pensaría? Eso es de otra dimensión, amiga Con tu ayuda Es posible que consigamos Promptir nuestra misión Como división de investigación La de completar la Pokéets Quiero decir ¿Habrás querido decirlo Por alguna razón? Me gustaría averiguarlo Pero por ahora Regresemos a la vía jubileo Estaba convencido De que... Estaba convencido De que esta prueba Sería correr y catar para ti Querido forastero Mis más sinceras Felicitaciones Renhoxy Con esto acabas de dar El primer paso necesario Para tallar a todos los Pokémon ¿Qué me dices de una fotografía? Creo que la ocasión lo merece Hay cámaras en este lugar Aunque bueno Son cámaras antiguas ¿No? Y mi ropa No es la más adecuada Estaba segura De que Renhoxy Superaría la prueba fácilmente Terrocha talento Por los cuatro costados Será mejor Que volvamos a la vía jubileo Para informar De inmediato De la Capitana Selena Así es Por cierto En la vía hay un redil Donde Llegado el momento Podés relajar a los Pokémon Que vayas capturando O sea Es mi PC Cuando salgas a investigar Solamente puedes llevar contigo A seis Pokémon ¿Vale? Aunque que yo sepa Desde el momento Nadie ha logrado Domar de tantos Yo tengo a cuatro En teoría Ponemos el rumbo de la serie Para darles las buenas Nuevas a la Capitana Selena ¡Let's go! ¿Por qué hablo en inglés? Se le hará mucho Desde tu éxito Estoy segura Llegamos a la sede ¿Qué me cuentas Kira? Se le hará mucho De tu éxito Estoy segura ¿Y tú? Aunque ya lo de siempre ¿No? Bueno Vamos a Con la señora Selena Con el Abra Por este caso Tendremos que abandonar A tu suerte Te congratulo Has superado la prueba Puedo estudiarte Con el zurrón Admito que me has impresionado Te propuso una prueba Casi imposible Por desconocer tu procedencia Pero has conseguido Superarla Sencillo Toma Se trata del uniforme De la división De investigación Por favor Cámbiate Esas ropas No son adecuadas En ese lugar Uniforme oficial Y calzado oficial ¿También hay calzado? Bueno Voy a cambiarte En la habitación Donde te alojaste ¿Qué tal se demora Al despacho Del general La segunda paleta De este edificio Haz de presentarle Tus respetos Esa es tu primera Encomienda Como miembro De nuestra división ¿Monstrar los respetos? Los modales Forman Al hombre Ponte el uniforme Oficial Y el calzado Oficial Tengo más ropa Si puedo poner Más ropa Que quiera Pero primero El uniforme oficial Y el calzado El calzado oficial ¿Dónde está? Aquí está Ya me veo Mucho mejor No con la ropa De antes No está mal No está mal Dice el protagonista Has puesto El uniforme oficial Ahora me voy Veo que te has cambiado El uniforme Es justo De tu talla Te quedé Estupendamente ¿Cómo sabe Cuál es la talla? Parece que Capitana Lo tenía ya preparado Para ti Qué raro ¿No? Qué coincidencia ¿Ya te has cambiado? Bien Puedo ir utilizando Esta habitación En adelante Esta habitación En adelante Ponte eso también ¿Qué más quieres Que me ponga mujer? ¡Ah! ¡El gorro! Me gustaba más Sin gorro La verdad Pero bueno No está mal Va a saludar Al general ¿Cuál general? No sé Pero lo que Lo que hice Es que hasta aquí Voy a dejar El video Del día de hoy Muchas gracias Por ver Este inicio De esta nueva aventura De Pokémon Leyendas Arceus Les quiero decir Algo muy importante Es que yo no voy a traer Cada cosa Que vaya a hacer En Pokémon Leyendas Arceus Como video Ya que Es lo que Es lo que más El juego Si lo juego Por mi cuenta Cuando yo desee En modo portátil Y no quiero estar preocupado Por traer Cada detalle del juego O cada cosa Que haga del juego En cada video Porque es una chamba Un poco Dura Entonces Voy a decirles eso Pero aún así Van a haber más videos De Pokémon Leyendas Arceus No se preocupen por eso Van a ser videos importantes Mostrando cosas importantes Pero yo aclaro ese punto Pues espero que lo entiendan Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!